Hola, muy buenos días y bienvenidos una vez más a una nueva aventura de Flash Cultura, tu programa favorito para aprender sobre la vida y las costumbres del mundo hispanohablante. Desde Madrid, la capital de España, te saluda Miguel Ángel Lagasca. Hoy nos encontramos en pleno corazón de la ciudad de Madrid, la Puerta del Sol. Aquí se encuentra el kilómetro cero de las carreteras radiales españolas y el reloj cuyas campanadas a las 12 de la noche, el 31 de diciembre de cada año, marcan la tradicional toma de las 12 uvas, para dar la bienvenida a un nuevo año. Pero hoy vamos a explorar un tema distinto, las relaciones personales en el mundo hispanohablante. Es por eso que vamos a empezar en una plaza, pero no en una plaza cualquiera. Los pueblos pequeños y todas las ciudades españolas tienen sus plazas, donde la gente se reúne para conversar y compartir su tiempo libre. En Madrid, la plaza más conocida y de mayor importancia histórica es la Plaza Mayor. La Plaza Mayor se encuentra en el llamado Madrid Antiguo. Sus orígenes datan del siglo XV, cuando en la confluencia de las calles Toledo y Atocha se celebraba el mercado principal de Madrid. Hoy día, grandes y chicos, jóvenes y mayores, españoles y extranjeros, van a la plaza a reunirse. Las familias van con los niños, los niños juegan, las madres conversan, los padres hablan de fútbol y política, los jóvenes se juntan, las parejas se miran a los ojos y los turistas admiran el espectáculo tomando fotos. Fabuloso, ¿verdad? ¿Para primera vez en la Plaza Mayor? Sí, la primera vez. ¿Qué has venido a hacer aquí? De hecho, a comer los calamaños de los calamaños. ¿Qué esperas encontrar en la Plaza Mayor? No sabemos. Estamos caminando un poco porque no nos sentimos como hacer una tira de un bus, así que estamos viendo todo por el lado. Venimos a la Plaza Mayor para ver la zarzuela esta noche, que hemos visto que hay una zarzuela luego, y de momento paseando a ver qué ambiente hay. Hemos venido para acompañar al niño al pasacalles que había hoy para celebrar la fiesta de San Isidro, o sea que venimos por las fiestas. Las plazas son lo más romántico del mundo. Los lugares antiguos de las ciudades y eso histórico, con árboles, donde la gente pasea. Bueno, pues nada. Muchísimas gracias. Pero la Plaza Mayor no es el único lugar donde los madrileños se reúnen y vienen a relacionarse. Muy cerca de la plaza encontramos el barrio de la Latina, uno de los lugares favoritos de los jóvenes. La Latina, así como la Plaza Mayor y Puerta del Sol, pertenecen al llamado Madrid Antiguo. Se caracteriza por callejones estrechos, plazoletas, cafés al aire libre, bares, restaurantes de todos los tipos y todo en un ambiente dinámico, con muchísima gente en las calles. Una de las actividades favoritas de los españoles, como ya has aprendido, es ir de tapas. Aquí, en lugares como Corazón Loco, en las zonas populares, es muy difícil entrar. Todo el mundo quiere estar aquí. Hay tanta gente aquí y todos quieren conversar. Tratemos de hablar con algunos. Y contanos, vosotros sois pareja, ¿verdad? Sí. ¿Desde hace cuánto que sois pareja? Pues siete años. Mucho tiempo ya, sí. ¿Y qué tal os lleváis la relación? ¿Ningún problema en esos siete años? Hace un par de años, pues tuvimos una pequeña crisis. Sí. Ya estuvimos un año y pico sin hablarnos mucho, ¿no? Sin vernos por ahí. Bueno, sí. Bueno, sobre todo por el tema de celos, ¿no? Yo creo que es una cosa que aquí nos afecta bastante. Yo creo que siempre los celos son una parte importante de la relación, sobre todo cuando se está empezando y demás, que parece que no te lo puedes quitar de encima, ¿no? ¿Crees en el amor a primera vista? Sí. Estoy súper segura de que el amor a primera vista existe perfectamente. Hay amor a primera vista, pero yo creo que las cosas tienen que ser más organizadas. Yo sí, sí que creo en el amor a primera vista también. Creo en todo tipo de amores, con lo cual el amor a primera vista es uno de ellos y... Sí. ¿Fue amor a primera vista? No, no fue a primera vista. Fue... Fue a la segunda, ¿verdad? Sí. ¿Crees en el amor a primera vista? Yo no. Yo creo que el amor a primera vista es imposible. Te puede gustar una persona o te puede atraer, pero amarla, para amar a alguien, hay que conocerlo. ¿Crees en el amor a primera vista? No, no. ¿No? A primera vista te gusta uno en una discoteca, pero... Pero no es amor. No. Nos encontramos en una de las plazas de la Latina. Como ves, muchos vienen a tomar algo, comer, compartir el tiempo con su gente y disfrutar del maravilloso sol de España. Estamos aquí con unas amigas en otra plaza del barrio de la Latina y nos van a contar un poquito cómo son los domingos aquí en la Latina. Estivali, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues nada, te cuento, los domingos son muy tranquilitos, pues normalmente no levantamos tarde los domingos, porque los sábados pues damos una vueltecilla por el barrio y tal y te acuestas tarde y nos vamos al rastro, que está aquí muy cerquita. El rastro, bueno, es una calle muy larga que se llama Rivera de Curtidores, donde hay muchos, hay muchos puestos de ropa, pendientes, cuadros, música. En Madrid es una ciudad con un ritmo muy frenético, entonces, si conoces a mucha gente, entonces el problema básico es tienes un grupo que más o menos vas viendo, un núcleo y después muchas relaciones satélites, por decirlo de alguna manera. Volvemos a la Plaza Mayor, punto de encuentro de viajeros, jóvenes, parejas, familias, turistas y madrileños. Pero antes de despedirnos, quisiéramos recordar lo que hemos aprendido hoy. Aprendiste que la plaza más conocida y de mayor importancia histórica de Madrid es Plaza Mayor, situada en la parte antigua de la ciudad. Que las plazas son punto de encuentro donde las familias, las parejas y los amigos se relacionan entre sí. Que el barrio La Latina es donde se reúnen los jóvenes en cafés y bares de tapas. Aquí puedes aprender mucho sobre las relaciones personales. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Desde aquí, Madrid, para Flash Cultura se despide Miguel Ángel Lagasca. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!